¿Cómo están amigos amantes del fútbol americano? Mi nombre es Pepe Toño, y como les he venido diciendo en reiteradas ocasiones, estamos conformando una serie de videos para que vean exactamente cómo se integra un equipo de fútbol americano. Ya pasamos por la ofensiva, por la defensiva, lo que nos toca en esta ocasión son los equipos especiales. Estos equipos, como su nombre lo dice, solo entran en jugadas específicas de los partidos. Son encargados de hacer exactamente las jugadas especiales, como lo son los regresos de patada, los regresos de kickoff, las patadas de despeje, etc. Pero no les cuento más, vamos a hablar directamente de ellos. Esto es para el reloj. Comenzamos. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más importantes de los equipos especiales es el kicker. La tarea principal del kicker, obviamente, es patear el balón tanto en los kickoff como en los puntos extra o goles de campo, ya que este jugador, su única tarea es patear el balón. Hay que recordar que, aún así, son las más importantes en cualquier equipo de la NFL, ya que la mayoría de ellos son los que le han dado muchos campeonatos a los equipos. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes en esta posición es Adam Minatieri, que con 46 años sigue actualmente activo en la liga, siendo así uno de los más longevos en toda la historia de la NFL. Después tenemos otro patedor, es el ponter, o bien el pateador a despeje. Él, como lo dice su nombre, especialmente se encarga de patear el balón, una vez que el equipo no logró avanzar las 10 yardas reglamentarias para ganar un primero y 10. Esto hace que el equipo ocupe su cuarta oportunidad para que el ponter despeje el balón lo más lejos posible y esto lo hace para que su equipo quede lo más alejado de la zona de touchdown. Ahora tenemos lo que, a mi parecer, son los jugadores que dan más espectáculo de los equipos especiales, y es el punt returner y el kick returner, o bien los que regresan las patadas de despeje o kickoff. Sin lugar a dudas, estos jugadores son los que hacen de las jugadas más increíbles de toda la NFL y el que es fiel seguidor de este juego no me va a dejar mentir. Ver que un jugador regresa una patada de 90 yardas, o sea, 85 yardas, es algo increíble. Busquen cualquier video en YouTube para que vean cómo estos jugadores se escabullen entre todos los tacladores o entre sus mismos bloqueadores para llegar a la zona de touchdown. Sin lugar a dudas, son de las jugadas que hacen este deporte hermoso. Después, otro miembro del equipo especial es el holder. Ya sé que todos dicen que es el holder. Bueno, no se preocupen, ahorita se lo voy a explicar. El holder es normalmente el coreback de segundo equipo o tercer equipo, y su única tarea es sujetar el balón para que el pateador pueda hacer su chamba, no pueda patear el balón, tanto en punto extra como en gol de campo. Pero aunque parezca muy simple, su función es sumamente importante. Ya que si este no hace bien su chamba, puede perjudicar a todo su equipo, ya que el pateador puede hacer una patada, obviamente, errónea, porque no acomodó el balón de manera correcta. Hay que recordar que para que una patada sea correcta, el balón debe estar acomodado de la siguiente manera. El balón siempre debe tener las cuerdas hacia el lado opuesto del pie del pateador, obviamente. ¿Por qué? Porque si está de esta manera, puede ser que al momento de que el pateador haga contacto con el balón, este puede atorarse con alguna agujeta o alguna parte del zapato del pateador y puede hacer que el balón salga chueco o algo así. Entonces, siempre el balón debe estar de esta manera para que no haya ningún tipo de objeto que choque con el balón y este puede hacer que la patada valga 3 puntos. Ahora tenemos lo que para mí es la posición más difícil de los equipos especiales y este es el long sniper, o bien el centro largo. Él se encarga de centrar el balón, como dice su nombre, de forma larga, el centro largo, para las patadas de despeje o bien para los jugales de campo o para puntos extra. Ya que él, obviamente, se coloca igual en la línea, tiene el balón, pero él se debe de colocar como unas 3 más o menos, 4 yardas o un poco más en algunas ocasiones, antes del holder. Como dijimos anteriormente, el holder es el encargado de sostener el balón para que después sea pateado por, obviamente, el pateado encargado de los puntos extras y goles de campo. Entonces, él tiene que calcular exactamente la distancia que debe de ser su centro, ya que si éste lo hace muy arriba o muy abajo, puede ocasionar igualmente que se haga un fombol, que la patada sea errónea y, en el mejor de los casos, que se la cubran. Pero si hace un fombol, el equipo contrario puede regresarle la patada a un touchdown y créeme que eso no le va a agradar a su coach ni a ninguno de sus aficionados. Ahora viene el momento divertido de este video, el momento que hace que te olvides de todo por un rato y que tengas datos para contarle a tu tía o a tu patío o a tu papá o a tu hermano. Estos son los cinco puntos que seguro no sabías de la NFL. Ahora, en esta ocasión, para conmemorar la reciente visita de la NFL en nuestro país, los datos van a ser estrictamente de México, para que tengamos un parámetro de qué tan importante es la NFL en nuestras vidas. Punto número uno. El fútbol americano ocupa el cuarto lugar como el deporte más seguido y más visto en nuestro país. En primer lugar, obviamente, lo ocupa el fútbol soccer. Como mis amigos lo conocen, vamos a echarnos una chela y jugamos una cascarita. Después tenemos al rey de los deportes, el béisbol. En tercer lugar, tenemos el básquetbol. Y en cuarto lugar, aunque nos duela a muchos, la NFL o el fútbol americano en general. Pero este deporte ha ido ganando más y más y más gente, poco a poco, con todo lo que ha hecho la NFL, para que cada vez que haya un partido, sea jueves, sea lunes, sea domingo, estemos sentados en la televisión viendo cada uno de los partidos. Eso es algo que ningún deporte puede lograr. Y aquí hay que recordar que los deportes que se transmiten simplemente toda la semana, o bueno, no toda la semana, pero en distintos días, es la NFL, como les dije, lunes, jueves y domingo. De ahí tenemos el béisbol, que se transmite también entre semana, y el básquetbol, que sí se transmite con bastante regularidad en la semana. Pero para ser el cuarto deporte más visto, creo que no estamos tan mal. Aunque cabe mencionar también que aunque seamos el cuarto deporte más visto en México, somos la segunda afición más importante de la NFL en todo el mundo. Tal vez Londres se nos acerque un poco, pero no creo que pueda contra la hermosa afición mexicana. Punto número dos. ¿Sabías que la tercera parte de aficionados de la NFL en México son mujeres? Exactamente, aunque te cueste creerlo. ¿Tú crees que tu mamá o tu hermana o tu novia te acompaña a ver un partido de fútbol americano simplemente para ver a los jugadores? No, aunque no lo creas, a ellas también les está gustando este juego. ¿Y cómo no les va a gustar? Es el deporte más bello de todo el mundo. Punto número tres. La mayor parte de aficionados de la NFL, hombres, van de un rango de edades de los 20 a los 40 años, ya que son las personas que están cada domingo viendo todos los partidos de la NFL. Esto es algo maravilloso y quiero que a su familia no les va a gustar mucho que todos los domingos estén sentados delante del televisor. Punto número cuatro. ¿Sabes que solamente el 15% de aficionados en México ve la totalidad de los juegos en la NFL? Exactamente. Esta estadística salió después de checar los analytics de la aplicación de la NFL, de NFL Game Pass. Dando estas estadísticas llegaron a la conclusión de que solamente el 15% de los aficionados que tienen registrados son los que ven todos los partidos de la NFL. Imagínate, ver todos los partidos sin parar una y otra vez todo el fin de semana, todo el domingo, todo el jueves, todo el lunes es algo frustrante. Yo para serles sinceros, sí me gusta la NFL, pero regularmente sigo los partidos de mi equipo nada más y alguno que otro partido importante. Porque aventarte un Jacksonville Delfines o un Jacksonville Bengals o algo así, pues no es tan divertido. Mejor échate una reta con tus amigos o, no sé, juega matatena o algo por el estilo. No es algo que te recomiendo. Punto número cinco. Ahora viene el tema de debate. El tema que mucha gente dice que no, mucha gente dice que sí, pero no te voy a hablar de otra cosa, no te estoy inventando. Son datos reales. Y esto es igual a una estadística que hizo la NFL para checar cuáles son los equipos con más afición en México. Y aunque mucho les duela, les tengo que decir los datos certeros. Y enseguida les voy a decir por posiciones cada uno de estos equipos. En primer lugar, tenemos a los vaqueros de Dallas. Son algo así como el América de aquí del fútbol, ¿no? O sea, nadie los ubica realmente, pero son el equipo más conocido, el que más le dan televisión, etc. En segundo lugar tenemos a los acereros de Pittsburgh. Este es el equipo que tiene más afición, se puede decir, con más vista, que tiene más presencia, digamos. Ya que pues muchos simplemente lo reconocieron porque eran los primeros que tuvieron seis campeonatos. Aunque ahorita ya no tienen seis campeonatos. Bueno, sí tienen seis campeonatos, pero no son los que tienen más campeonatos. Ya que Patriotas los arrabasó. Ya que hablamos de Patriotas, Patriotas es el tercer equipo con más afición de la NFL en México. Ya que esto se debe a ciertos buenos resultados que se han dado últimamente. Ya que si recordamos del 2000 para atrás, los Patriotas eran algo así como los Bengals de la actualidad. O los Browns de la actualidad. Hasta que llegó Tom Brady y Bill Belichick a reformar todo este gran equipo. Y hacerlo una de las mejores dinastías de toda la historia. Y en cuarto lugar tenemos al equipo de nuestro Community Manager. Al equipo de alguna de nuestras personas de aquí de Noach. Y esos son los 49 de San Francisco. Ellos son el cuarto equipo con más afición en México. Y hay que recordar que la mayoría de su afición, digamos, la enamoraron en la época de los 90 viendo jugar a Joe Montana y a Jerry Rice. Siendo de los mejores jugadores de toda la historia. En lo particular yo también antes le iba a los 49 hasta que conocía a los gloriosos Chargers de los Ángeles. Que no han ganado nada, pero está bonito su uniforme. ¿Ya lo vieron? Esto fue para el reloj. Recuerda hacer todo lo que nos gusta. Darle like, comparte, suscríbete a este video. O deja todas las dudas que tengas en tu caja de comentarios. Y nosotros te vamos a contestar tus preguntas. Porque claro, no somos expertos en fútbol americano. Pero te podemos contestar tu pregunta sin ningún problema. Si está entre las posibilidades contestarte. Si te gusta nuestro material, checa nuestras redes sociales. Cada día estamos actualizándonos y subiendo algo sobre fútbol americano. Que te apuesto lo que quieras que te va a encantar. Síguenos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ya sabes. Yo soy su amigo Pepe Toño. Coman frutas y verduras. Bye, chavos. 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 Chavos.